Estábamos teniendo una discusión y yo simplemente dije, ¿sabes qué? Vamos a detener la discusión, vamos a prender las cámaras. Y voy a exigir, no de Scofield, porque Scofield está tranquilo, pero las mismas exactas energías que tenía hace un minuto, Carlito, las quiero ahora. Estamos hablando de Kendall Jenner, la nueva enemiga de Puerto Rico para muchos y la nueva princesa de Puerto Rico para otros. Hoy vamos a hablar, y by the way, no he visto a ningún medio reportar este bochinche como es. Señores, este bochinche se reporta como es, hay que atribuirle, hay que darle crédito a la fuente. Este chisme, porque ahora hay video y todo de un jangueo que vimos a Justin Bieber, que dice, capturan a Bad Bunny en video saliendo con Justin. Cabrón, yo miré el video, yo nunca vi a Bad Bunny. Bad Bunny salió por otro lado, cabrón. Como que yo vi el video y yo, aquí yo no veo ni gente, es como una pared con unas gorras, no sé. Pero la noticia inicial fue que vieron a Bad Bunny y a Kendall Jenner grajoteándose, dándose, dicen, me dicen, la fuente, estaban grajeándose y dándose dedos por la boca. Un grajeo sucio. La noticia la rompió el podcast Dukes U, yo creo que en Ramón, en italiano, en francés. Uno de esos, qué importa. Aquí nunca estamos roncando de que sabemos lo que decimos. Anyway, este episodio ha sido traído a ustedes por Happy Cleaners. Happy Cleaners es una compañía que te acicaran tu espacio de trabajo, tu compañía, tu oficina, tu Airbnb. Que, by the way, no hay nada más desagradable que tú ir a un Airbnb y hacer así encima de un cuadro o encima de la nevera y decirle, esto está, esto es una posilga asquerosa. Para que eso no suceda, comunícate con Happy Cleaners, 787-399-7469. By the way, están buscando empleados, personas desempleadas que sabemos que están choretas en Puerto Rico, comunícate con Happy Cleaners a través de sus redes sociales y diles, mira, estoy puesto para el trabajo, soy una persona responsable, puedes depender de mí, soy una persona que cree en la limpieza. Porque, oye, tú puedes ser team, team, team porquería, team posilga, oye, y te lo aplaudimos, está chévere, pero no puedes participar del equipo de trabajo de Happy Cleaners, sencillo. Llama ahora para los servicios, 787-399-7469, o comunícate vía redes sociales para buscar, o sea, si estás buscando trabajo, Happy Cleaners PR en Facebook e Instagram. Gracias también al corillo de Better Science, los caballotes de las flores, Better Science, we grow better. Míralo ahí en el cintillo. Dice a We Grow Better porque nosotros sembramos, nosotros crecemos las verdaderas flores. Algunos de los strengths que están pegadísimos, y lo sé porque lo he escuchado por ahí en la calle. COVID-3, COVID-1, mi favorito personal, Banana Punch 1 para irte en el verdadero viaje con el entretenimiento en tu casa, reírte solo, ver películas, ponerte creativo. Está Cold in the D, Puddles 3, Purple Jungle Cake 5 y 1. Exige Better Science cuando vaya a un dispensario en Puerto Rico, y si no tienes Better Science, reconsidera tu vida, reconsidera tu compañía, reconsidera el dispensario a donde estás yendo. Better Science, we grow better. Síguelo en redes a través de at Better Science. Ok, vamos a empezar con la fuente de la primera cosa que escuchamos de Kendall Jenner. Y by the way, Carlitos, quiero la misma energía. Arranca, dale. ¿Tú estás contento que Kendall Jenner, vamos a suponer que Kendall Jenner y Bad Bunny en efecto están saliendo? No, papi, yo estoy bien. ¿Eso a ti te satisface? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, Mordigo, ahora siento lo que tú sentiste cuando lo de Pete y Kim, que te sentías como unos celos que son imposibles. Pues en mi mente, ella de las Kardashian, ella es la más preciosa, y yo dije, coño, sí, esa misma regla. Si en algún momento me da el chance, mi novia me va a dar el chance de estar con Kendall. ¿Ya tú has hablado esto con tu novia? Ya yo lo he hablado, ya yo lo he hablado. Es como yo con Rihanna. Exacto. Si yo, si Rihanna viene a donde y me dice, chente, ¿quieres salir a cenar conmigo? Tú y yo solo, una escena romántica. Vero está autorizado, o sea, yo tengo la autorización de Vero. Entonces, Vero, los permisos que pedir dio Vero son bien porquerías. Es Blue Willy, un par de viejos, un par de mierda. Clint Ingo, unos viejos cancamos Tommy Hilfiger, Tommy, uno de esos Tommy. Anyway, pero te voy a decir algo, Carlito, y quiero la energía, porque a mí me hicieron un meme cuando yo me puse celoso de Pete Davidson, porque Pete Davidson estaba saliendo con Kim Kardashian, que para mí, oye, respetando a Bad Bunny, tú eres un duro, pero para mí Kim Kardashian es más guapa, más... Digo, estas nenas todas son preciosas, pero para mí Kim Kardashian es la más bonita de todas. Pero yo siento que, como yo soy mejor que tú, Carlito, yo siento que mis celos de Pete Davidson hacen más sentido que tus celos de... porque yo siento que yo soy más bonito que Pete Davidson, pero siento que Bad Bunny es más bonito que tú. Ok, pero ¿quién es mejor, Bad Bunny o tú? Ah, yo soy mejor. Ok, Bad Bunny es mejor que yo, Bad Bunny es mejor que yo. Pues él tiene mejores gustos que tú, así que Kendall es la verdadera. ¡Guau! Buen argumento. Como que tú acabas de demostrar que Kendall es la top. Claro. Si la quiere el top, es porque es la top, ¿no? ¡Guau! ¿Cuán hijo de puta sería Bad Bunny si de momento el weekend que viene se está tirando a Kim, cabrón? Anda, ¿ha habido alguno de esos, alguna superestrella masculina que se ha tirado o se ha besado con más de una Kardashian o Jenner? Yo creo que Justin Bieber. ¡Justin Bieber! Creo que sí. ¿Ves? Justin Bieber. Ok, ¿quién es más lindo? ¿Justin Bieber o Bad Bunny? Ya, la dictadura. Yo no sé. Justin Bieber, yo creo que está más, está más boni. ¿Quién está más bueno, comba? ¿Justin Bieber o Bad Bunny? Justin Bieber. ¿Está más bueno? Ah, sin pensarlo. Demasiado entusiasmo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para que se escuchara? Ok. Sin pensarlo ni nada, Justin Bieber. Yo pienso que Justin Bieber porque lleva más tiempo preparándose que Benito. Ok, pues vamos a escuchar la fuente de todo este critical. Es del podcast Duke's You. Es solamente audio. Aunque podemos ver esta imagen. Esto lo saqué de Access A. Chequense esto. Ella es conocida en este podcast como la famosa hermana modelo. Imagínate si Kendall carece de una identidad. No, es que es la modelo real de todas. La modelo hermana. No, no, porque es la modelo de las pasarelas y toda la vuelta. O sea, cuando Prada hace una pasarela valenciaga, un ejemplo de la que usan es a Kendall. Ah, ¿de verdad? Sí, Kim Kardashian. O sea, dije valenciaga, estoy diciendo nombre, pero en los mismos episodios hay veces que ellas viajan por Europa y Kim va como invitada para estar sentada, pero Kendall es la que va a estar en la pasarela. O sea, como que ella es la modelo modelo. O sea, como que de verdad. ¿Y de quién es hija Kendall Jenner? Yo del otro, del que es apellido Jenner. Del que es mujer ahora. Kylie Jenner y Kendall son de la misma persona. So, ellas son hijas de Chris, la mamá. Tengo entendido. La misma mamá, ella comparte mamá con Kim, pero el papá, que ahora es mamá, ¿cómo es que se llama esa señora? Kris Jenner, ¿no es? No es Kris Jenner. Kris Jenner es la mamá, pero ahora ellas tienen otra mamá. Caitlyn, algo así. Caitlyn Jenner. Sí, sí, sí. Claro que están buenísimas si tienen dos mamás que están aconsejándolas en moda. Así es fácil. O sea, está así cualquiera. Ok, vamos de nuevo. Vamos de nuevo, porque en realidad hay muchas dudas que merecen ser aclaradas. Vamos a ver, vamos a ver. Las vieron jugando tonsil hockey. Me imagino que es como un lengüeteo, cabrón. Hockey de hockey de lengua. Se tiraron la clásica. Se tiraron. Aquí hay mucha información. Te lo voy a traducir todo. Varios testigos los vieron besarse. Que, cabrón, imagínate estar en una discoteca como que, cabrón, actúa normal, pero ahí está Bad Bunny. De momento, estamos bailando, tú y yo, tú y yo estamos bailando. Así es, que es la que costó bien. Estamos un traguito. Sí, 65 dólares, una botellita de agua. Y de momento tú me dices, no, actúa tranquilo, pero acaba de llegar Kendall Jenner. Y yo, ¿qué? ¿Y dónde está Kendall? Están hablando Bad Bunny. Y ella, vete para el carajo. Anda, quiera un poquito de mi agua. Es que está cara. Escondido para hablar, para hablar escondido. Mira, se están besando, cabrón. ¿Qué? Deja que voy a llamar a Dukes, tú, podcast, para ser un testigo. Ok, cabrón, pero wow. Ese podcast es mega famoso, cabrón, porque no había fotos, no había nada. Y como que ya estaba bien viral el que ellos se besaron. Incluso Kendall salía y los paparazzi estaban como que, mira, ¿qué sabe Bad Bunny? Mira, Bad Bunny en un postre. Eso como que la jodieron un montón. Simplemente estas personas hablar sin evidencia, porque estuvimos como tres días sin ver la evidencia de que en realidad estaban moviéndose por ahí. ¿Cuán posible es que en verdad no haya habido un carajo de besos y se construye toda esta fantasía y ellos dicen como, mira, ¿viste ese chisme que hay de nosotros? ¿Vamos a salir? Está complicado porque hasta yo tengo entendido que Kendall tiene novio, que es este, que es Booker, el del equipo de Bad Bunny. ¿Buker T? Ah, no, Devin Booker, Devin Booker. ¿Devin Booker? Sí, cabrón. Ese es como que su jebo, cabrón. De todos los que ya he estado de NBA, ese es como que yo creo que el más cadurado. Y como que no. Eso es lo que a mí me tiene como que, ah, bueno, no sé si se dejaron y no lo habían dicho. Y eso va a ser un problema más. Pero, ¿sabes otra cosa? Que ahora que me, pensándolo, Luca Donchi es bien hater de, o sea, se odian Devin Booker y Luca, y Bad Bunny es fan de Luca, eso ahora todo hace sentido. Luca, Esteban y Booker encojonados ahora, el tío de puta mencionada. Pero, ¿te estás seguro que Devin Booker? Sí, ese es el lebo de ella, o sea, como que. Bueno. Bueno, no sé ahora. El último. Pero, el último, o sea, si están dejados, pues no lo han dicho. Pero ese es su novio, cabrón. ¿Hasta cuán recientemente sabemos que...? Yo pensaba hasta ahora mismo, no ha habido una noticia de Stan The House. Ok, tranquilo, producción me acaba de conseguir el número de Devin Booker. Oh, yeah, hello. Hello, Devin Booker. Oh, yeah, it's me. Who's talking? Who's calling? It's Chente, from the podcast in Puerto Rico. Oh, yeah, I know who you are. What do you think of Bad Bunny? ¿Qué tú piensas de Bad Bunny? Oh, I'm about to fuck him up. How are you gonna fuck him up? I'm about to cook the bunny. Oh, va a cocinar el conejo. Oh, Devin Booker. ¿Cómo? I'm gonna drop 80 points in the next game. When is the next game? ¿Cuándo es el próximo juego? I think Thursday. Okay, get with the program. Devin Booker, do you have a message? Are you still with Kendall Jenner? ¿Están juntos o están dejados? No, no, no. We broke up. I want Kylie now. Oh, se va a tirar la hora a la hermana. Okay, thank you very much. One message for Puerto Rico. One message for Puerto Rico, Devin Booker. Fuck Bad Bunny. Okay, bye. Bueno, ahí lo tienen. Expresiones vertidas por Devin Booker. Fuck Bad Bunny. 80 puntos en el próximo juego. Va a cocinar el conejo. Cabrón. Dale, buen provecho. Que espero que no sea conejo. Dime. No, yo estuviera encabronado. No, que lo que estábamos hablando antes de empezar el podcast era que yo até esto al cabo de que, cabrón, si ya está ahí con Kendall. Y Kendall es pana de Tyler The Creator. Tyler The Creator es pana de Fahrel. De toda esta gente bien cabrona de lo que hizo fue una ayuda a Bad Bunny, ¿no? Cabrón. ¿Tú sabes lo que a mí me encabrona de eso? Es que ahora, si Bad Bunny tenía, hace un mes, cuadró algo con Tyler The Creator, que by the way, Tyler The Creator es un... Tyler The Creator es un... ¿Te voy a decir? Tyler The Creator es un... Dime un artista así normal de aquí. Normal, ninguno. Cabrón. Es un tipo talentosísimo. Talentosísimo, pero cabrón. Es más, si has algo con Tyler The Creator es un cojón ahí, es culpa de Kendall Jenner. Pero te voy a decir, tráete la comida, come aquí, que se joda. Yo no, no, no. No. Pero Fahrel, cabrón, Fahrel hubiera hecho algo con el conejo sin Kendall Jenner, cabrón. Ah, no, lo más probable. Es que este pendejo ahora dice, ah, no, porque ahora con las conexiones de las Kardashian, ahora ellos hacen las codabodaciones. Cabrón, nos vamos con gorilas. Ya está lo de gorilas. Pero en janguejitos está aquí. Eso sale estos días, el 25, creo. Ah, ok, ajá. Pero un ejemplo, si comió con Justin Bieber, ya hablaron ahí, cool, y a la mujer ya tiene un contacto más directo ahí, como que puede pasar. El Bad Bunny está a un nivel, pero ya comiste con Justin Bieber, estás ahí, no sé qué hablan. Yo no quiero una puñeta colaboración con Justin Bieber. Y a la mujer él tampoco. Pero, pues está ahí. Y a la mujer puede pasar eso con Fahrel, puede pasar eso con el otro. O sea, ahí como que, sin querer, el Bad Bunny vive en el ahí ahora. A la mujer la casa se le llena a toda esa gente. Ah, cabrón. ¿Cómo? Ok, ¿cuál ha sido? Sí. ¿Cuál ha sido, Carlitos? Carlitos, ¿tú navegas Twitter? Esta mañana vi un poquito. ¿Cómo ha sido la recepción de la nueva reina boricua, Kendall Jenner, junto con Bad Bunny? La gente está encabronada. Está encabronada la gente, cabrón. ¿Por qué? Porque es gringa, cabrón. Qué estúpida es la gente. Sí, 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 es como que se supone que Bad Bunny esté defendiendo lo que son los latinos, whatever, y ahora está ni que de novio es como una gringa. Sí, como que la compañía de perfumes de Kendall Jenner tiene el sweatshop aquí en San y pues no tiene que ver. Igual todas las otras que salieron eran gringas y nadie estaba diciendo eso. Las rubias que salían con él sentado. Vamos a ser honestos. Yo pienso que si hacemos una competencia de inglés entre Scofield, Mikey Bastage y Bad Bunny, cabrón Bad Bunny es el último. Yo creo que ha mejorado él. Yo creo que Bad Bunny está mejor que nosotros. ¿Cómo se dice Trevor en inglés? Trevor. Ni yo sé eso. No sé. Trevor. Así es, cabrón. Sí, la palabra en inglés. Trebol, así es. ¡Cabrón, váyanse pa'l carajo! Trebol, de eso, de la bocina. Ah, Trebol. No, tú decías Trebol el cosito. Ajá, el Clover. Ni que fuéramos músicos aquí. Déjame llamar a Devin Booker. Déjame llamar a Devin Booker. ¿Cómo se dice Trevor en inglés? Yo pienso que es igual. No, no es Four Leaf Clover. Tía, rayete. Four Leaf Clover. Mira, ¿qué tú piensas, Jeremy? Yo no iba a saber eso nunca. ¿Tú eres fanático de Kendall Jenner? Soy más fan de Kylie, pero... ¿Por qué? Siempre me atribuyo más. Kylie es la que está con Travis. La que está con Chad Scott. A ellos les gusta... Espérate. A ellos les gustan artistas. Kylie es grande. Kylie es grande. Pero Kendall es top. ¿Alguno de ellas, de la Kim, la Khloe, han salido como ejecutivo, con un tipo que trabaja en un restaurante o un dueño de restaurante o todo es atleta y...? Yo creo que todo es atleta y... Todo es atleta y artista. Y artista y cantante. ¿Qué tú dijiste antes de empezar el podcast? ¿Qué ahora qué puede pasar? Que estén ahora bien metidos los latinos. Ahora Khloe y Kim Kardashian van a estar... No vio el latino, yey. ¡Que viva la raza latina! Ok, este es Kylie. Wow. Pero Kylie cambió bien, hijo de puta, cabrón. Eso es lo único que a mí me gusta ahora. Pero es muy bonita. Claro, pero tienes como una foto de ella antes y no sé ni cómo pasó esto, cabrón. Es preciosa. Es preciosa. El papá le dio el número al cirujano. Ese cirujano es buenísimo, cabrón. Kendall. Pero ¿sabes de quién estoy enamorado ahora? Ah, ok. ¿Sabes qué? Kendall, voy a decir algo bien mamabicho. Es más modelo. O sea, lo veo aquí. Y es más natural. Es más modelo de pasar. Ya te cacho. Pero a mí la que me gusta ahora es esta. Ya la grande, la Khloe, cabrón. Khloe. Khloe es dura, pero... ¡Diablo! Pero Vero es hater. Yo pienso que esté en su pic, pero Vero dice que no, que eso es todo Photoshop. Sí, también. Por eso Kendall, yo siento que es la más natural. Si yo cojo un tecato de la luz ahora mismo y le enseño todas las Kardashian y las Jenner, ¿cuál tú piensas que va a ser la más universalmente atractiva? ¿Kim? Yo pienso que Kylie. Kaylee, sí. Cabrón, miren. Ya pensé que Kylie. Vete pa'l carajo, cabrón. No hay nada que buscar mejor, más atractiva que J-Lo, que Sofía Vergara, cabrón. Kim Kardashian, cabrón, Pete Jameson es un mamá. Ya se dejaron. Ahora estábamos con un latino. ¿Quién puede ser? Yo me he encendrado, pero en realidad está con Rosalía. Un pelotero. Ya en realidad está con Rosalía y Rosalía es para la de Kylie. Es que es para Rosalía, Rosalía es para una de ellas. ¿Quién es el boricua más, cabrón, que salga con Ricky Martin, cabrón? Pero es que Ricky... Kim Kardashian, Ricky Martin. Ricky no va a querer ahí. ¡Ay, bendito! Con Kim Kardashian. Eso se escuchó, Carlito. ¿Qué tú dices? ¿Puedes repetir cuál es el problema de Bad Bunny? El problema de Bad Bunny es que ahora va a tener dos suegras, cabrón. Ok, tú sabes qué es lo que hay que hablar en serio. Y en verdad esto es un tema como que medio... Me siento medio sucio hablándolo porque es algo bien farandulerístico. Pero... Gabriela está en... Ya, terminé. No entendí nada, cabrón. Gabriela es... ¿Y él tiene una relación abierta? Bueno, lo que... En verdad eso lo saben ellos. No hay nada, ningún detalle. Lo único que hay es un video de Marena. Que hizo un live una vez. Y Gabriela como que estaba por el lado hablando y se sentía ya diciendo... Ah, esto si las dos personas lo... No hablando de Bad Bunny directamente, pero como que... Estaba hablando de relaciones abiertas. Dijo, ah, si las dos personas están de acuerdo y enfatizó en eso. Si las dos personas están de acuerdo, pues es cool. Eso es lo único que podemos decir. Como que, ah, pues mira, pues a lo mejor si la tienen, a lo mejor no. Eso lo saben ellos nada más que nada. Y en verdad no nos deberían. Sí, eso está entre ellos ahí. Ok, miren, aquí... Qué fea Kim Kardashian. Anyway. Fin del podcast. Pero coño, ahora tienes chance. Porque si Bad Bunny con esta, con la hermana ahí... Está un paso de chente con Kim. Hay que hablarle. No, es que mi permiso es con Rihanna, no es con Kim. Ah, está odiado con Rihanna. Kim puede, Kim puede... De tratar de seducirme y yo, papi... Fuck you. Go back with Pete. Y la voto. Eso es más piquete. ¿Qué es más piquete tú? Picharle a Kim Kardashian. O dejar que Kim Kardashian te seduzque y grajetea. Y hacer tonsil hockey con ella en una discoteca. Hacer tonsil hockey con ella en una discoteca. Aunque sea dos minutos. Mira, entonces a ti te gusta... ¿Quién dale es la tuya? Te dedico a ti. A mí Gander me tripaba mucho, pero yo era más Kylie. Pero Chloe ahora... ¿Cuál es el bioequivalente en varones? De una familia así como la Jenner's Kardashian. Que sea como un chorro jevito. Los hermanos Borg. One Direction. Algo así. O los nenes de Beckham, pero todavía no están tan grandes. Pero esos van a ser papi. O los de Ricky. O los de Ricky. El otro día el hijo Ricky Martin posteó una foto del grande... Y de momento yo la vi y pensé que era Justin Bieber. ¿Tú la viste? No la he visto. ¿Tú la viste, Carlito? Sí, la vi, la vi. Cabrón. O sea, los he visto a ellos, pero no vi esa foto. Digo, este nene es menor. Bueno, pero él lo posteó. Él lo posteó ya. Cabrón, te lo juro. Yo lo vi y yo dije... De primera pensé que Ricky Martin iba a postear algo como que admirando a Justin Bieber. Tenemos alguna colaboración. Algo pensé, pero no. Ricky Martin. Ahora viene las nuevas adidas que en darle la modelo. ¡Pum! Y rompe la nueva modelo. Cabrón, que no se parece a Justin Bieber. Ya se ha dicho Ricky Martin ya, cabrón. Cabrón, este es el hijo de Ricky Martin. Cabrón, se lo he hecho al hijo de... Ya está bien grande, cabrón. Yo pensaba que era Rubito. El otro no era Rubito. Yo pensaba que eran como Rubio. Hay dos otros, creo. Dos Rubitos. ¿Cómo es que se llama? El jugador de soccer. Beckham, Beckham. Tú no mamas. Y Cristiano tiene como 18. Ya, los Cristianos sí que van a tener los nenes más lindos. Cristiano tiene como 18 hijos, cabrón. No para de chingar el cabrón, cabrón. ¿Tú sabes quién tiene un montón de hijos? El de All That, Nick Cannon. Pero con muchas mujeres diferentes. Sí, supuestamente ni los ven y les pasa pensiones, cabrón. Cabrón, yo he escuchado que él es el peor papá en nuestra generación. Él es el peor papá. ¿De verdad? Sí, cabrón. Pobre de lo... ¿Qué está, cabrón? Pero tiene un montón. Tiene como 8, creo, ¿verdad? No, loca. Creo que Ronaldo va por ahí también. Tiene como 7 o 8. Yo, cabrón, ya va a verle. Si tú tienes una isla, cabrón. Si tienes una isla, tú puedes tener 8 hijos, cabrón. ¿Quién tiene una isla? Cristiano Ronaldo puede tener 18 hijos si quiere. Pero... Porque adivina cuántos hijos... 8 o 8. ¿Cuántos tú crees que tiene? 5. Poncha aquí. Tiene 11, cabrón. ¡Tía, puñeta! Y de acuerdo a Carlito, dice que es el peor papá. Claro, cabrón, 11 hijos. ¿Qué carajo tú vas a hacer con 11 nenes, cabrón? ¿No tienes break? 11 hijos, cabrón. Nada más piensa, cabrón. Si tú nada más con 11 hijos, ¿cuántos cuartos hijos tienes que tener en tu casa? Cabrón, mi mamá a veces se olvida de mi nombre. Cabrón, 11 nenes. Si tú vives con la esposa, si vivieras con la esposa, si los nenes mínimo tienes que tener dos literas por el cuarto, cabrón. Un revulu, cabrón. Acho, no, cabrón. Eso no es normal. Acho, cabrón. Carlito. ¿Qué pasa? Parece que mi hijo... Apretó la... Sacó la aplicación de llorar. Ya, ya descubrió. La descifró. Aprendí a llorar este week-end y papi lo tiene mangado. Es un caballo llorador. ¿Lo sacó tu carácter? Preguntando, no sé. A mí me decían la lloroncita de Chamaquita. Pero es un lloro agresivo. No sé, dime tú. ¿Cuál es la aplicación mía? Lloro agresivo. Pero no lo sé la de veros, ¿entiendes? Eso es agresivo, punto. No, no, papi. Pero es que como que tú dices, ok, lleva llorando. He tratado toda la... Cargarlo así, cargarlo así, cargarlo así. No está cagado. Le dieron teta. ¿Qué pasa? De momento tú dices, ok, vamos a tratar de ignorarlo. Papi, lo que hace es el volumen. Ya se dio cuenta. Ya los mangos que ustedes le hacen caso es ahí. Es que, cabrón. Es que no van a hacer caso. Y uno pensaría, antes de yo tener hijos, como que, cabrón, yo voy a ignorar a mí. Si llora y no puedo, no puedes ignorarlo. ¿Verdad? Eso es ignorable. Es que eso es lo malo cuando son bebés porque a la mujer le duele la barriga, cabrón. Un ejemplo. Y uno... ¿Cómo carajo uno sabe eso, cabrón? Claro que te duele la barriga. Está sacando tu mina. No, no, pero por decir, la mujer se comió algo y le cayó malo. Alguien que no habla todavía y uno como que... Esa puñeta, ¿qué es, cabrón? Un papelón. No, bendito yo. No, se va a poner peor. Tranquila. ¿Se pone peor? Se pone mucho peor. Se aprieta, se aprieta. ¿En qué momento se pone peor? Está apretado. Yo no he llegado, pero supuestamente dice que los tres años es... Ahí es donde de verdad se prueba donde es. Tú sabes que en la vida siempre todo se va a poner peor. Siempre. Todo siempre te lo están vendiendo como que... ¡Ah, papi! Deja que llegue a tercer grado que te va a colgar si no te aprendes el credo. En quinto se cuelga todo el mundo. Deja que llegue a séptimo. En décimo ya están las drogas rampantes. ¡Universidad! ¡El mundo laboral! No, yo pienso que en los niños hay etapas. O sea, está la de tú aprendes la obra, que después creo que hasta los seis es que ellos son esponjas y ahí es que definen cómo van a ser más grandes. Yo pienso que la peor debe ser ya cuando están que quieren ser grandes y todavía tienen que pedir permiso. Ajá. Ahí es que yo creo que hay que saber transar porque dicen que hasta los seis años es que son esponjas y ahí se define un nene. Pero yo pienso que la de querer salir, no, no. Y es que saber transar de cómo él se hace bien pana de uno para saber como que, mira, no, lo que me diga papi, ¿entiendes? Yo pienso que, ay, es que debe ser lo peor. Como que ahora no voy a janguear. Y tú no. Y que se te escape o algo. O sea, como que ahí yo creo que es que está... ¿Tú te escapabas? No, no era de escaparme tanto. Pero es que yo jangueé tarde. O sea, yo empecé a janguear como a los 19, que ya podía. Yo me escapé y me cogieron para la época de los beepers. Pues yo me llegué a ir. Ven a casa ahora. Yo me llegué a ir de que, ah, puedes correr bicicleta de aquí a acá. Y me iba así, para Río Piedra en bicicleta, como que llegué a hacer eso. Pero yo digo que esa es la pa' a mí. Si yo fuera pa' ahí, creo que esa va a ser la más difícil de... De como que, cabrón, dime todo a mí, en verdad. Si quieres fumar, dímelo a mí. O sea, como que no... Descúbrete conmigo antes que tus panas. Siento que esa es la etapa jodona. ¿Tú te imaginas que tener un hijo y a los 16 años te diga, papi, estoy... Tengo una noviecita y la preñé. Y tú le dices, tranquilo, podemos abortar. No, tiene nueve meses. ¿Qué? Vale, cabrón, esa es la etapa allá que... Que es bien jodona. Que es como que son grandes, pero no son grandes nada, cabrón. Pero todavía necesitan de uno. Y para ellos se creen que... Que saben todo. Yo siempre me he creído grande. Cabrón, Carlito, tú estás con unos highlights hoy. Hoy tus highlights están bien tóxicos. Él está hablando de él, yo creo. Sí, yo estaba hablando de yo. Estás bien defensivo. Yo no estoy diciendo nada, belleza. Estás bien lucidito. De los highlights. Te quiero con esas energías y yo me las tengo aquí. Es verdad, esas son... Tú siempre te creías grande, entonces. Sí, sí, porque también me crié escuchando conversaciones de grande y siempre fui el más grande entre los chamaquitos. Que es como tus viejos hablando. Sí, porque mis padres eran cristianos y siempre al final del culto, siempre se empiezan a hablar. Les hablan de temas de política hasta religión. Y pues uno escucha a gente de 60 años cuando tú tienes 8 años, pues piensa de otra manera. Y tú veías a todos los chamaquitos lo que estaban era corriendo al garete y yo estaba ahí al lado y papi escuchando. ¿En la iglesia se hablaba de política? Se hablaba de las chingajeras y de todo, cabrón. Unos hijos de puta. La iglesia se hablaba de todo, cabrón. De verdad. Viste, pero entre sus panas. No como que hay en el micrófono la iglesia, pero... Ajá. ¿Sabes cómo que...? Estás predicando. O sea, entre tus panas de la iglesia si van a la casa a beber jugo Welch, que es como el vino de los cristianos. Ajá. Este, pues... Hablando sus cositas. Cabrón, estoy yendo a misa cabrón, tú sabes que hay una parte... ¿Por cuánto era? ¿Por cuánto tiempo era? Me se me olvidó. Un año, pero le faltan un par de veces. Creo que voy a meterle un año y dos meses. Ya. Tú sabes que hay una parte que el sacerdote en alguna parte de la iglesia católica dice va a estar para sanarme. Y yo nunca sabía si dice bastará para sanarme bastará para sanarme bastará bastará para sanarme el domingo pregúntale a la mera, bro. Y con verbo estoy comiendo el cerebro a verbo para que vaya. Pero cabrón, si yo no presto atención pero sí que es cabrón. Y va con el nene. Va con el nene. Usa al nene como tiene hambre me fui. Te fuiste todo el salmo responsorial y ya ahí solo. No, entonces Bero y yo nos sentamos en la última porque como tenemos el coche estamos con todos los impedidos. Nosotros somos porque no es muy impedido friendly la iglesia que nosotros vamos. Entonces ayer ayer domingo llegué y llegamos como a las once de la mañana y uno poquito un minuto tarde y habían un par de impedidos de mirar y me encojones. Cabrones. Ajá como que en la iglesia me encojones con los pobres impedidos. By the way si hay impedidos que ven ese no hay problema. Lo que pasa es que cabrón. Me acuerdé de la viejita del avión. Sí, papi. Chente nos traza con los impedidos. Éramos un bicho todo el impedido cabrón. No, esto no es verdad. Yo me acordé fui para un baño hombre y Jeremy dijo en el baño hombre había lo de cambiar el bebé y Jeremy dijo que chente tú has dicho que no hay en el baño hombre lo de cambiar el pumper. Ajá, en alguno. Ah, ok. Nos quedimos con lo que Jeremy me dijo algo así. Estábamos en plaza pero había en el de plaza ahí para cambiar. Ya sé que bueno si voy a un baño público que es el de plaza. Anyway, mira, vámonos para el carajo. Bueno, ¿qué ustedes creen? Kendall Jenner y Bonnie es un... Es una relación así como que un besito aquí y un besito allá. Vamos a ser novio. Kendall Jenner... ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérate! Los dos tienen relaciones abiertas. Eso es posible. Puede ser. Yo pienso que ella ya fue a la casa de Balboni y hablaron allí más y toda la vuelta. A la mojoleta. ¿Y tú crees que Kendall Jenner fue a la casa y dice qué casucha? Ella tiene más chavos. Yo creo que sí. O sea, no se veía cabrona la de Balboni y no se ve... Pero es como... Es como alguien que graba... Ya he visto las de ella. Están cabronas pero la de Balboni está ahí. Es como... Mira, si alguien que graba su podcast en su cuarto viene para que dice ¡Diablo! ¡Esto es un estudio cabrón! Pero si viene Raymond Arrieta y dice ¡Esto es tu ducho! Pero yo creo que está ahí. Yo no me acuerdo... ¿Kendall es la del tequila también o no? Sí. ¿La del tequila nuevo? No sé cómo se llama pero sí. Tequila. Que también la criticaron por eso. Es algo de ocho. Y ahora todo hace sentido. Ella necesitaba a una persona latina para que dejaran de hablar mierda con su tequila o ahora consiguió Balboni y eso ya... ¿Cómo que dejaran de hablar mierda? Lo mismo que te dije ahorita que la gente está diciendo ¡Ah, por Balboni! Y tanto que criticas de que si estás con una blanquita. ¡Ah, pero esa blanquita está también haciendo tequila que es de los mexicanos! Pero ella es la colonizadora en todo esto. ¿Entiendes? Como que si tú no puedes... Tú no puedes vender tequila. Sí, no puedes vender taquitos. No puedes tener un restaurante mexicano si eres gringa. Pero está cabrón porque a lo mejor ella nunca ha estado... A lo mejor ella no es racista ni neino y a lo mejor le encantan los mexicanos cabrón. ¿Entiendes? Es como que... Yo no sé. Nacho, estaría cabrón que ella se enamore bien cabrón y tengamos a una Kim Kardashian así que la veamos en... ¿Todavía el reality de ellos existe? Sí, sí. Bueno, se acabó el season. Que hayan dos episodios de ya... ¡Oh, my God! Yo pienso que eso puede salir... Como que la de las noticias si se vuelve más viral en uno de los capítulos de algún season va a salir eso. Y que como que... 8, 18, es que se llama el tequila. Que ella esté hablando así de Bad Bunny. ¿Sabes? Que en los reality está el reality normal y cortan a veces al confecho en el que es la figura hablando directamente a la cámara y este... Yo estaba enamorada y de momento entró una llamada de los Sons de Facebook y le piché como que este pendejo. ¡Bad Bunny! Así está ahora mismo Chloe que el otro le pegó cuernos. ¿Tristan es que se llamaba? Tristan, sí. Y ella está así ahora... ¿Cómo puñeto ustedes saben esto? Porque hay un season de ellos, cabrón, en todo Hulu, cabrón, y tú lo pones y lo ves. Y yo pensé que yo dije ¡Ah, yo no voy a ver esto! Y de momento... Y lo terminas, cabrón. ¿Tú sabes cómo yo voy a ver un season de Beverly Hills Housewives? Yo voy a hacer un negocio con Vero de ella va a ver The Ultimate Fighter que este season va a ser con Conor McGregor. Ya. Pero yo voy a ver algo de la Housewives. Pero ¿Vero no habla a las Carlachan? ¿Ella lo ve todo? A Vero le gusta. Ve un capítulo un día para que tú veas que no lo vas a ver. Que no vas a decir ¡Ah, mira! Esto está cabrón. Caramba, es una mierda gufiada, ¿entiendes? Es esta mierda que tú ves y dices ¡Ah, mira! Pasó esto. Y te enteras de cosas y cosas bien superficiales también a veces que tú dices Caramba, ¿en serio que en Carlachan se siente y coge toda la foto y le hace Photoshop? Caramba, ya se ve ahí haciendo Photoshop. Sí. Sí, cabrón. ¿Cuán cerca tú estás si tú eres Bad Bunny de colaborar? Olvídate de Farrell y Tyler de Creator. Caramba, Tyler es a canje. Está controversial. Por ahí está bien jodón porque está bien pillado porque Adidas está bien peleado con canje y todas las Kardashian también, cabrón. Pues la canción se va a llamar ¡Fuck the system! ¡Fuck the system! ¿Por qué ahora o el sistema? Puede con Travis. ¡Uy! ¡Travis! Con Travis Scott eso es un palo. ¡Ese cabrón! ¡Ah, tú eres de Nike! ¡Mírate el logo de Nike! Yo soy Adidas. Yo tengo la toque de mida. ¡Para el carajo del sistema! ¡Para el carajo del sistema! ¡Yo te doy dinero como si yo fuera Feba! ¡La barra! Si estás en un trabajo te envío un memo. ¿Se te olvidan las cosas como el pescaíto memo? ¡Eres como el político Chemo! ¡Soto! ¡Vamos buscando! ¡El chupacabra! ¡Cabrón! ¡Eso se escribe solo! ¡Solido! ¡Vámonos para el carajo! ¡Redes sociales! ¡Cofor! ¡Rialengo! ¡Y Rialengo nueva en Twitter! ¡Mis rey social son Chentiras! ¡Los quiero, los amo! ¡Que ustedes creen! ¡Seguimos! ¡Soy Corillo! ¡Gracias!